Oramos para que el Señor saque a la luz los tesoros escondidos que tiene para ti. Tienes un potencial aún sin descubrir, una capacidad fuera de lo común que se desatará en tu vida para que suplas toda necesidad y alcances más de lo que esperas. En Isaías, capítulo 45, versículo 3, en la versión Reina Valera contemporánea, dice Te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recóndidos secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Muchas veces las situaciones extremas sacan de nuestro interior un potencial que no imaginamos que teníamos. Tal vez estés viviendo momentos difíciles, donde puertas se te cierran y las cosas no salen como esperabas. Pero llega el tiempo donde el Señor te mostrará tesoros escondidos, donde aquello que creías que nunca podría suceder, sucederá. Dentro de lo más profundo de tu ser, existe un potencial tan grande que tal vez no eres capaz de creerlo o verlo, pero eres una creación de Dios, que aunque hayas pasado por circunstancias duras, has sido creado y equipado para que, con el favor de Dios, se puedan abrir las puertas cerradas. Puedes encontrar la respuesta a tus necesidades, alcanzar todo lo que te propongas y mucho más aún. Tu capacidad viene del cielo y tu talento fue implantado por las mismas manos de Dios. Dios sacará a relucir esos tesoros escondidos que tiene para ti. Oremos así, Señor, gracias por haberme creado con tan grande potencial y capacidad. Ahora sé que puedo llegar a mucho más de lo que me proponga. Tu gracia y favor harán que puedas suplir toda necesidad y descubra tus tesoros escondidos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.